En Tecamachalco, sujetos armados atacaron a balazos a una joven de 15 años en la unidad habitacional Valle del Sol. Los hechos se registraron la noche de este martes cuando la menor que deambulaba por la zona fue interceptada por sujetos armados, los cuales viajaban en una motocicleta y sin medir palabras abrieron fuego contra ella. Tras el ataque directo, la jovencita resultó herida de gravedad por impacto de arma de fuego y quedó tendida en el suelo. Vecinos que se percataron de los hechos dieron aviso a las autoridades. Al sitio arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas para brindar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada a la Sala de Urgencias del Hospital General de la ciudad. La víctima fue identificada como Liliana N., de 15 años, quien continúa hospitalizada. Por su parte, elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección en el sitio del ataque para recabar indicios, además de iniciar con la búsqueda de los responsables. Sin embargo, no hubo detenidos. De la misma manera, dieron aviso a las autoridades competentes para iniciar una carpeta de investigación y así esclarecer el móvil del ataque directo.